¡Hola Leo! ¡Saluda! Y hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Les cuento que nos vinimos acá como a una hora de donde vivimos, estamos súper lejos de la casa Hoy es sábado, lo bueno es que casi no hay tráfico Y acá en Los Ángeles se hace un montón de trancón Usualmente entre semana, los fines de semana no tanto Pero igual, a veces sí se hace los sábados bastántico Especialmente en esta área como Los Ángeles, Hollywood y todo esto de acá, sí se hace bastante tráfico Pues las áreas que son más concurridas suele hacerse bastante tráfico El día está súper bonito, bueno también es temprano pero ya empezó a hacer calor Estamos en pleno verano y el calor se pone Súper fuerte, el sol pega durísimo Y uno se quema un montón, así sea que vaya en el carro uno se quema Se quema porque se quema ¿Qué más les cuento? Que Leo me está viendo como que mi mamá con quién habla, qué le pasa Entonces bueno, venimos a hacer unas vueltas y vamos a esperar acá a Nelson Vamos ahorita a salir a caminar un ratito por acá a ver qué Se me olvidó el coche de Leo Entonces voy a tener que alzarlo o caminar Y a él no le gusta caminar cogido la mano Le gusta siempre irse caminando solo por todos lados Entonces, o alzado o caminando Y pesa un montón Entonces no sé qué va a ser Pero bueno, si algo no salimos, caminamos un ratito Y después vamos a darnos una vuelta por acá cerquita Hola Hola Hace rato no les grababa en este vlog Las grabé la última vez, fue el sábado Les grabé un pedacito, un pedacito el domingo Y ya hoy es jueves y no había grabado nada Pero bueno, aquí estamos ¿Cómo van ustedes? ¿Qué cuentan? Yo me levanté hoy súper temprano Me levanté a las... ¿Qué horas? Como a las 4 creo Pero me quedé un rato con la cama Entonces ya es como a las 5 me levanté Hice cosas que tenía que hacer acá en la casa Organicé Organicé este balcón Que ven acá Este balcón estaba lleno de cosas Y le quité todo lo que había Ahí me quedaron zapatos que tengo que lavar Estas toallas sí creo que se van a quedar ahí Porque no nos gusta tener toallas en el baño Y que cojan mal olor Una tabla Y el... El trapero Que me gusta que esté aquí afuera Porque tampoco coja mal olor Y acá, como se pueden dar cuenta Esta es nuestra vista Desde este balcón Se escuchan todos los días Muchos, 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 muchos pajaritos Ahí, normalmente En este parqueadero siempre parquemos nuestro carro Y me encanta Me encanta este paisaje que se ve desde acá Pero el que más me fascina Es el que es vomita Casi el cuarto de nosotros Acá todo esto que viene acá Esto tengo que organizarlo ahí Porque esta silla nunca está acá Pero Leo se nos vomitó Y pues tuve que Traerla y Organizarla Bueno, todo Entonces tengo que hacer eso ahorita Ahí está El señor Leonardito ¡Viola! ¿Cómo están? Está molestando a Aaron Acá está el señor Gatuno, Gatuno Y Leo ¿Dónde está tu otro zapato? ¿Estás bailando? Está fastidiado Yo creo que ya tiene sueño Le pongo esta serie en Netflix a veces Para que se entretenga Esta es de una Como del mar Me parece bonita Es chévere Acá tengo mi escritorio Ahorita estaba haciendo Algo de donde yo trabajo Que se llama Amigos Tech Estaba revisando unas cosas Pero bueno Ya terminé Aquí Estábamos comiendo Allá está la cocina Oigan No tienen una idea De ¿Cómo huele delicioso esta vela? Huele Deli Deli La compré en Target Usualmente siempre la utilizaba Para Para tenerla En donde yo me maquillaba Para Era como también El fondo de mis videos De YouTube Pero la traje para acá Y me fascina Como huele Este es el balcón Que les digo Que me encanta la vista Que tiene Acá Bueno Hicimos Le pusimos Le pusimos ahí Todos los juguetes Bueno no todos Porque allá En el lado del televisor Allá tiene muchísimos más Y todos Es de ahí Tiene Entonces No me gusta Sacarle tantos juguetes Es así como Un cosito así Que también está Súper chévere Le gusta En esta sillita También lo asunto Para a veces Darle algo de comer Aunque tiene esa grande Y Les decía que Acá Esta silla Normalmente va ahí Colgada Desde el gancho Pero la bajé Porque Leo Pues Le gusta hacerse ahí A veces se viene ahí Se toma el tetero Y se relaja Y acá Se sube en el carrito Y bueno Juega ahí con eso Acá Este lugar Este lugar Súper bonito Me encanta Este sitio Estos árboles Me fascinan Estás en una fuente Y allá Hay una fuente Muchísimo más Oigan Alguien está haciendo Como barbacoa O algo Huele a sufición Y bueno Les decía Que este lugar Me encanta Me fascina Me parece Súper genial Yo creo que Más tarde Vamos a ir un ratito A la piscina A relajar El pony Después de que Haga almuerzo Ahorita también Más tarde Voy a salir con Leo A caminar Estoy tratando De caminar Con él Y también Estoy tratando De Leerle Ahorita Yo me estoy leyendo Este libro Que se lo Súper mega Recomiendo Se llama Inteligencia Emocional De Justin Bariso Bueno Hosting Bariso Y me ha encantado O sea Estoy fascinada Acá están Todos los libros De él Estos son Todos los libros De él Pero a veces Le doy los libros Hay como para que Los tenga Pero yo leo En voz alta Este La verdad Pues no tiene Un lenguaje Tan mal O lo que sea Ah bueno Acá también Tenemos Alguien dejó La puerta abierta Aquí también Tenemos Zapatos Zapatos Se ven ahí Todos súper cochinos Pero bueno Zapatos Acá Llegamos Y los guardamos Ahí En el blog Que les En el blog Anterior Les comenté Que íbamos a comprar Algo para poner Los zapatos Y era eso También ahorita Puse a lavar Una losa Aquí en este Este coso Ya termino Ay este es mi Fiel amigo Ay si A veces La verdad No siempre lo uso Pero cuando Quiero agilizar La situación Simplemente Meto todo ahí Y ya No tengo que lavar Más gosa Acá está El restroom Acá Esta es la toallita Con la que yo Me seco El cabellito Está mojada Porque me lo lavé Estas para las manos La arenera Eh Que eran Bueno Cosas del baño Y bueno Esta es la actualización Del día de hoy Más tarde que vayamos A la piscina Les muestro un ratico Ahorita voy a ponerme A hacer algo Para almorzar Y como les decía También tengo que lavar Esos zapatos Que están ahí Me estoy lavando Dos diarios O dos cada vez Que me acuerdo Entonces hoy voy a lavar Otros dos Eh Los otros que lavé Me quedaron Súper 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 Acá Fueron Estos Yo Yo creo que No a muchas personas Les gustan Estos zapatos Pero a mí Me encantan O sea Yo los amo Me gusta La forma Me gusta Cómo son Me gusta Lo cómodos Que son Y quedaron Súper limpiecitos Me falta Solo poner Los cordones Y otros Que también lavé Fueron Estos de acá Estos zapatos Los tengo hace mil años Pero no me los había puesto Porque No sé por qué Estaban guardados Por allá En el molde Lo recuerdo Pero Me encantan Y bueno Estos han sido Los dos que he lavado Hasta el momento Ya puse aquí A hacer un arrocito Con plátano Y ya puse también A descongelar Esta carnecita Que había ahí Quiero hacer la prueba De cómo se escucha Mejor el audio Me puse estos audífonos A ver qué tal Pero no sé Qué tan Qué tan Qué tan Chévere se escuche Y bueno A ver qué tal Ya puse a hacer Un sudadito Delicioso A quien le encanta El sudado A mí me encanta Y aparte me encanta Que es súper Easy to do Entonces Carnecita Papita Guisito Un poquito de hojitas De laurel Ahí para que le dé sabor Arrocito Y va a ser Arroz Carne frita Y plátano Pero decidí Mejor un sudadito Y desnado Con poquito de queso Este queso Este queso Casero Fresco Es delicioso A mí me encanta Con sándwich Me parece Riqui riqui Losa para lavar Yo creo que ya Después de que esté El almuerzo Que esto no se va a demorar Mucho Lo voy a tapar Ella Ya nos vamos Para la piscina Con leito Que A la final Tuve que sacarle Todos los juguetes Porque Estaba un poco Canso en sol ¿Y esto qué es? Oye ¿Quién sabe? ¿De dónde sacó esto? Ay, oigan Esta era la camiseta Ay, ¿dónde la habrá encontrado? Esta era la camiseta Que les grabé En el blog Que era morada Y que no sabía Dónde estaba La otra Del otro color Es esta Ok Y luego la encontró Y también encontró esto Ahí, los hijos Los hijos Bueno, ya me puse El vestido de baño Ya solamente Me voy a poner Esta salita de baño Que está acá Les voy a mostrar Bueno, no es una salita de baño Es como una Bufanda súper larga Pero quiero mostrarles Cómo Me la pongo Para que se vea Así como Como una salita Me puse la cámara Entonces Como esto Es así tan Largo Pues bueno Yo la verdad Nunca me la pongo tan larga Pero también siento Que se vería bonita Porque se ve como Una falda Más larguita Pero lo que yo hago Es que la doblo en la mitad Así Que nos quede planita Y luego me la paso Que quede bien templadita Así Y con lo que nos sobra acá Le hago como algo acá Y me la meto Y así nos queda Esta Vida de salida Acá se puede ver así Pero siento que se ve súper bonita Y es muchísimo más económico Tener varias de estas Que varias salidas de baño Entonces ahí está Les voto el tipo Yo súper lista Súper preparada Acá Cuando salgo Y veo esta Preciosura De mi vida De mi amor Completamente Dormida Entonces Pues nada Me dejó Con el cabello Yo recogía Lista Y bueno Tendrá que ser más tarde Cuando él se despierte Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor Hoy se despertó La más hermosa De este hogar Dios mío ¿Cómo estás? ¿Me dejaste plantada? ¿No me No me acompañaste A la piscina? ¿Y entonces? ¿Y ese pañal? Oh my God Leo Ese pañal está Súper mojado Hay que ir a cambiarlo Hijo Ay yo tengo pereza Mamá No me molestes Te amo ¿Nos vamos a ir A la piscina? Ay de mamá Yo tengo pereza Mamá ¿Qué mi vida? ¿Qué tato? Pero tú solo Pides tetero Mi amor ¿Qué? Si la amo feliz Tú me haces feliz Vas a mi bebé Vas a mi amor Vas a mi amor Vas a mi amor Vamos a la piscina Y después almuerzo ¿Sí? Tete 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 ¿Qué? Tete Puedo ¿Qué foarte ép Tete ¿Qué? ¿Me Ya ¿Qué? No ¡Gracias! ¡Gracias! lavar, limpiar esta, este desastre de nevera, está súper sucia, entonces quiero ponerme a limpiarla y... voy a hacer un poquito, limpiarla igual no está tan 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 sucia, pero si quiero limpiarla un poquito y hacer un poquito de aseo entonces eso es lo que me voy a poner a hacer en este instante el 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 Gracias por ver el video 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 No se olviden suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y nos vemos en el siguiente Chao